Yo no siento nada Pero presiento que a chorros escapa La magia de mi alma agastada Ella en la calle tirada Algunas sirenas lejanas Resuenan en la noche olvidadas De los caballos de acero La solina, mi sangre y su cuerpo Se mezclaron en el suelo El gris de la carretera Me dibujó su melena Y la luz se le apagó Y su voz se le apagó Se le apagó la luz, tembló Y no llega a la camilla Luché buscando una salida Para ir a escuchar su corazón Con las manos confundidas Yo me mantengo en pie No llego hasta La niña de mi vida ¿Por qué no habla? No entiendo Si hace un momento me iba diciendo No corras tanto que tengo miedo La ambulancia volaba Entre la vida y la muerte pensaba Que estaba tanto de menos su casa Amarga risa en la cama Imagina que es una diana Con todas esas agujas clavadas Bromea sobre su suerte Le hace sentirse más fuerte Entre la vida y la muerte Se piensa tan diferente Pero la luz se le apagó Y su voz se le apagó Se le apagó la luz, tembló Le cerraron las cortinas Y escuchó pasar la vida Y el suave latir de un corazón Y el suave latir de un corazón En directa comprendida Una torpe despedida De la niña desunida Se le apagó la luz, tembló Y escuchó pasar la vida Y el suave latir de un corazón Y una torpe despedida De la niña de mi vida No te nearer¨ La niña de mi vida Gracias.